Artistas de la talla de Elena Poniatowska, Juan Villoro, Enrique Krause y Lidia Cacho son parte de la delegación mexicana que asistirá a la Feria del Libro de Londres 2015. Ricardo Cayuela, director general de publicaciones de Conaculta, comentó que México, en su calidad de país invitado de honor, asistirá con representantes de 40 casas editoriales con nacionales. Un dato y un reto nos impulsan, los autores mexicanos en su mayor parte no están traducidos al inglés, somos una literatura, una cultura parcialmente desconocida para los británicos. Para que estos intensos tres días de trabajo de abril sean los más productivos, se elaboró un programa de actividades dividido en tres facetas, un programa profesional, un programa cultural y un programa de extensión de las actividades fuera de la feria. El funcionario de Conaculta dijo que, en coordinación con el British Council y la Cámara Nacional de Industria Editorial Mexicana, prepararon el programa profesional más ambicioso en la historia de este encuentro. El programa cultural, y esto es muy importante enfatizarlo, no se remite a las fechas exclusivas de la feria. Ha venido desarrollándose desde septiembre, con la colaboración del Consejo Británico, con la visita de editores ingleses a México, conferencistas de especialistas mexicanos en Londres, recitales de poesía de poetas británicos en nuestro país, y otras actividades que durarán hasta agosto de este año. La Feria del Libro de Londres 2015 se llevará a cabo del 14 al 16 de abril próximo. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.